Bienvenidos a todos a un nuevo stream El día de la fecha El día de la fecha Y quiero un fuerte aplauso Vuelve y vamos a tener Clínica Hoy tenemos clínica Después de tanto tiempo Tenemos la famosa Clinication Ahí se despertó el capitán Miralo, saludando hacia el cielo con su mano alzada Vamos los pibes, un saludo desde Gana Ven ahí la gente de Gana, espero que ganen ¿Cómo estás? Te cuento una situación Hace como un mes que me distancié De todo mi grupo de amigas por internas Chicos, acá hay que llevar parte por parte Porque nos perdemos, vamos Arrancó todo por lo que era mi mejor amiga Me peleé con esta loca Se llama Candela chicos, acordémonos Arrancamos con Candela Me peleé con esta loca porque hoy en día está saliendo con el chabón Que me gustó como por 5 años Onda se lo presenté hasta a mi vieja Bueno, me entero y automáticamente Me alejo de Candela, perfecto Candela chau, borrame Cuando pasa esto, me empieza a alejar de otra amiga Que teníamos en común Martina Porque veía que Martina me buscaba a mí y a Sofía Sofía, uy la concha Yo soy Sofía también Solo cuando se sentía mal Ok, entonces Martina te buscaba a vos y a Sofía Solo cuando se sentía mal Y cuando estaba todo bien Volvía con Candela Dato importante Sofía y Candela Las que eran mis mejores amigas Ok Nunca se llevaron bien Hasta se bardeaban Esto es el quilombo de las mujeres Martina entre la prueba Si chicos, vamos Martina, Candela y Sofía Tres sujetos Ok, estamos bien Estamos bien hasta ahora Estamos siguiendo Ok, dato importante Sofía y Candela no se llevaban bien Cuestión que a Sofía no le dije Que deje de juntarse con Martina Porque no veía razón Ni tengo derecho a decirle con quién juntarse Claro Pero después de un tiempo Y de distanciarme de Candela y Martina De la nada Veo que las tres Yo les cuento como está escrito Porque hay mayúsculas y todo Veo que a las tres Se empezaron a juntar Ah, o sea Se juntaron las tres putas sin vos Incluido el chabón que me gustaba A la mierda Entonces me regalenté Porque Sofía era la única fiel Y después de haber desfenestrado A Candela delante mío Se hicieron re amigas Y además se pasó por la cajeta Lo mal que me hizo a mí Siendo que si yo Me juntaba con Con L Su ex Que tuvo problemas Sofía nacía el quilombo del mundo ¿Se entendió? ¿Se entendió? Dejando copios más Muy buena dramatización ¿Pero se entendió? ¿Puedo ir al baño? No, chicos Quédense en donde están ¿El ex central parcial? No, el ex no El ex es el otro capítulo Ya después vamos a hablar de ese Después tenemos que profundizar Para el siguiente capítulo Pará, seguimos Porque queda más, chicos Pará, porque acá viene el problema La cuestión Es que creo Que no estuve mal Porque si Sofía Desfenestró a Candela Delante mío Y de la nada Se empieza a juntar Como si fueran re amigas Me da desconfianza Para creer que adelante De Candela y Martina Pudieron hablar cualquier cosa de mí ¿No? ¿Eh? Pudieron hablar cualquier cosa de mí Es más Hace poquito Me escribió Sofía Preguntándome mi ascendente ¿Por qué dijo que estuvieron Hablando de mí Con las otras dos minitas? Ah, porque dijo Que estuvieron hablando de mí Con las otras dos minitas Ah, un quilombo ¿Crees que vale la pena Arreglar la amistad Si después de que yo Me senté re mal Con la primer minita Sofía arrancó a juntarse Aunque se hayan re bardeado Para mí todas putas No voy a repetir nada Chicos No voy a repetir nada ¿Qué tiene que ver San Martín En todo esto? Era Alex ¿Entendiste? Más o menos entendí ¿Alguien? ¿Alguien entendió Cómo para hacer un resumen? Repasa, gordo Me perdí Un quilombo ¿Qué capi hizo? ¿Qué? ¿Alguien entendió Cómo para hacer un resumen? Chico Nadie Nadie entendió Todas putas Dejadme de resumen Todas putas Pará El quilombo es que Yo lo resumo Yo lo resumo Yo lo resumo Camila Se peleó con Candela Y después había dos amigas Que estaban en el medio Y esas dos amigas Estaban picoteando Entre Candela y Camila Candela y Camila Una lleva y trae Una lleva y trae Anoten que estoy haciendo Resumen Chicos Por Dios Una lleva y trae ¿O no? Cami Bien Listo Y ahora Como que quieren Digamos Vos te recalentaste Pero no dijiste nada Y ahora como se están haciendo Las amigas de nuevo Y vos querés saber Si ser amigas o no Libro abierto va a ser Sí Puti va a ser al libro abierto Camila estamos esperando A que hables La concha de tu hermana Te estamos esperando a vos Estúpida Es tu problema Camila Cuadro conceptual Tengo que hacer un cuadro conceptual Para esto Por Dios Candela Candela A ver chicos Tomen nota por favor Saquen fotos Candela Camila de un lado Ok Eran mejores amigas Ok Acá hay un corazón Se pelearon Se rompe el corazón Ok Camila se va por un lado Candela por el otro En el medio Estaban Sofía Y Martina ¿Se entiende? Estamos bien hasta ahora Metáfora de rompimiento amoroso Tal cual Muy bien San Guangs Muy bien Bien estudiado el concepto Excelente Sofía y Martina Son una lleva y trae Acá hay un círculo Ven Ven el círculo Este es el concepto de reciclaje Capítulo 1 Página 19 Concepto de reciclaje Llevan y traen Entre Candela y Camila Ok Camila Aclara Puede ser Camila Aclara acá De que está todo mal Enojo Enojo Puede ser Camila ahí está 170 páginas le diste Fue la única vez que le di mi vida Hablé con Sofía Diciéndole que me pareció re carente Y me dijo que ella puede hacer lo que quiera Con un tono solario Así que se pasó mis sentimientos por el orto Ah bueno Entonces Camila le aclara a Sofía Ok Que está enojada Ven el enojo acá Lo hago con rojo chicos Enojo Es medio chinito Pero en realidad está enojado Ven ahí está Ahí está re caliente Mirá Ahí sí me salió enojado Mirá Ahí sí Enojado Ok Sofía puta regalada ¿Eh? ¿Cómo? Bueno Ahí está Se enoja Y después Esta Sofía se lo pasa por el quinto forro del orto Esto es un orto Un orto negro Porque me la imagino negra Sofía Un orto negro Se lo pasa por acá Por el medio Ok Y ahora volvió Como queriendo arreglar la cosa Y la pregunta es The question is Ok The question The question is El corazón roto Le ponemos una cinta adhesiva La respuesta Chat ¿Cuál es la respuesta? Los que estudiaron ¿Cuál es la respuesta? A ver ¿Cuál es? La respuesta es No Muy bien Que bien Revolución industrial No Esa no es la respuesta Vamos La respuesta es negativo Son todas putas Muy bien Muy bien el equipo Sofía por Camila Igual Camila Camila por Candela Igual Camila Sofía por Candela Igual Candela Bien Rami Bien Ahí pueden copiar Chicos Ahí pueden copiar Si de Rami Pídale los apuntes Que siempre fue muy aplicado Siempre fue muy aplicado Que aquí lo hagamos Camila No No le dé más bola Esas yeguas de mierda Si no les importa tu amistad Mándalas a hacer flete Olvídate Que se vayan a la concha De su hermana Podium jungle Podium jungle Podium jungle Podium jungle